...entrevistado, ¿verdad, María? Sí, sí, ya está conectado, está en comunicación el legislador Claudio Morre, sí, y es también candidato a diputado por Unión por la Patria. Claudio, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Hola, Claudio, buenas tardes. Mirá, es fabuloso, estamos militando a full, recorriendo las calles, recorriendo las redes, y bueno, queríamos charlar mucho con vos porque la han tenido y siguen teniendo para esta semana seguro muchísimas actividades en esa legislatura, de las lindas y de las no tan lindas, ¿verdad? Pensando que, bueno, que el grupo de Villaruel redobla la apuesta. Sí, por un lado es lógico que quienes de alguna manera han trabajado en los tiempos de la dictadura por un país para poquitos, de alguna manera implementando todo tipo de violencia que después llevó a que, a partir de la gran lucha de los organismos de derechos humanos y de la valentía que tuvo Néstor Kirchner de tomar esa lucha para que se derogaran las... y se anularan las leyes de obediencia de vida, punto, final y indulto, estos criminales de lesa humanidad fueran a la cárcel, ¿no? Y bueno, este sector que está con mi ley, este sector que representa a Victoria Villarroel en lo que es la Cámara de Diputados de la Nación, a partir de que vino a hacer un acto a la legislatura, de vuelta, bueno, hizo un llamado de atención, creo que a gran parte de la ciudadanía, de que, bueno, esta gente no solo tiene un plan económico como... bueno, como lo llevó adelante Cavallo y también tienen una violencia dentro que... bueno, pues la violencia de la dictadura que ellos van a buscar que sus criminales queden en libertad, que se anulen los juicios que se están llevando adelante, que todos los lugares de memoria, verdad, justicia que existen en el país desaparezcan y que, bueno, de esta manera permitir que su plan económico siga adelante como se intentó implementar en esos años de terror, ya sea de Martínez Dios con la dictadura o con Cavallo en democracia, volver a implementarlo en este tiempo, ¿no? Así es, tienen ese interés de, bueno, desde el negacionismo, el negacionismo no es un, como vos señalas, no es algo abstracto, sino que concretamente piensan realizarlo implementando sus políticas económicas y sus políticas, digamos, en torno a los derechos humanos, pero llevándote precisamente al plano de los derechos humanos, ha sido esta semana muy importante porque se declaró patrimonio de la UNESCO al Museo de la ESMA, es decir, que venimos teniendo estos luces y sombras, ¿no? El intento de esta gente y, mientras tanto, esas políticas tan importantes de derechos humanos que son reconocidas en el mundo. Sí, el mundo de vuelta vuelve a decirle a... grita al mundo todo y le dice a Argentina que, bueno, sus políticas en torno a la memoria, la verdad y a la justicia son sumamente importantes y reconocen que en un lugar donde la muerte estuvo presente y donde, bueno, en su momento quisieron tirar abajo este lugar, después relaciona con lo que estuvimos hablando recién, ¿no? Que Victoria Villarroel intenta cambiar la verdadera historia de lo que pasó, el mundo, le dice a Argentina, la felicita por tener estos espacios para que las nuevas generaciones sepan lo que ahí sucedió y que es lo que garantiza que nunca más vuelva a pasar. Así que son estos premios o estos reconocimientos que tienen diferentes sabores, ¿no?, porque no dejan de ser un lugar donde asesinaron a más de 5.000 personas. Pero el mundo está diciendo que, bueno, que ese lugar tiene que estar preservado por el mundo todo para que nunca más vuelva a pasar en la Argentina una cosa como la que sucedió. Tan importante, tan importante este reconocimiento, tan pocos sitios, creo que es el séptimo que UNESCO, en la trayectoria y la historia de UNESCO, el séptimo patrimonio memorial de la humanidad. Graciela Sassano, mi compañera, quiere hacerte una pregunta. Le hago el pase, ¿le va a ser? Gracias, estás muteada. Perdón, 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 aquí. ¿Qué tal, Claudio? Buenas tardes. Continuando un poco con el tema que estamos hablando, ¿qué piensa la sociedad en su conjunto que ha rechazado en forma contundente toda esta intención de incursionar en la reivindicación del terrorismo de Estado? Quizás porque esta Villarroel haya entendido que tenía en cierta forma el camino allanado o simplemente porque de tanto en tanto van a seguir intentándolo hasta poder lograrlo, porque ellos no desisten nunca. Ahora, también, ¿esto no es una alerta para la sociedad en sí para tener bien claro que jamás hay que dejar las banderas porque en cualquier lugar ellos van a tratar de meter sus ideas y tratar de terminar con todo lo que se ha logrado? Bueno, sí, la verdad que yo concuerdo y no digo que celebro que Victoria Villarroel haya salido a gritar a los cuatro vientos su pensamiento, ¿no? Pero bueno, lo importante es que la sociedad tomó conciencia que esta gente existe y que va a intentar hacer esto que está intentando hacer. Entonces, como fue uno de los partidos más votados en la elección pasada, bueno, bienvenido que se desmascare verdaderamente cuáles son sus intenciones para que, como bien decís, la mayoría de nuestro pueblo había tomado mucha conciencia de lo que había sucedido en la dictadura con los crímenes de la exohumanidad y las decisiones que fue tomando a partir de ahí porque Macri en su momento quiso crear e implementar el 2x1 que se llamó que era liberar también a quienes estaban cumpliendo condena por crímenes de la exohumanidad y nuestro pueblo reaccionó de una manera que tuvo que cambiar esa decisión bueno, que hoy por hoy cuando vaya a votar sepa que atrás de mi ley hay uno de los personajes la verdad, más siniestros que pueda haber en este mundo hoy de la política así que no digo que celebro que esta mujer haya hecho esto pero bueno, por lo menos que nuestra gente sepa qué es lo que busca, ¿no? Claudio, precisamente pensando en eso que vos decís siguiendo la línea de la pregunta de mi compañera Graciela pensaba en las autodefensas estos son disparadores de las autodefensas de la sociedad de la comunidad más allá de las líneas políticas o ideológicas de cada quien pero nos ponen a todos en alerta ahora quisiera comentarle a nuestra audiencia que vos como legislador nosotros tenemos una gratitud un agradecimiento muy en particular con vos porque sos quien sostiene un proyecto de ley que venimos trabajando defendiendo las familias por la educación especial y bueno, vos te has sensibilizado si bien sos un hombre que viene del deporte tal vez la sensibilidad del deporte popular te haya llevado a que nos acompañases en la defensa por el proyecto de educación especial permanente para la ciudad pero no solamente has hecho eso y yo quiero decirle a los oyentes que como vuelvo a decir hombre que viene del deporte siempre estás trabajando sacaste recientemente allá por Julio si no me equivoco la eximisión y condonación de las deudas para las entidades deportivas sin fines de lucro esas son cosas que la gran mayoría no las conoce quisiéramos que se lo comentaras a la audiencia de El Amor es más fuerte bueno, no, a ver las instituciones deportivas sin fines de lucro son nuestros clubes barriales son los clubes que tienen muchos de ellos 100 años o cerca de cumplir 100 años donde nuestra sociedad se ha unido a partir de la necesidad de que nuestros pibes y nuestros adultos mayores hagan actividades deportivas o actividades culturales si no, no iban a tener la posibilidad de tener el acceso porque bueno hace 100 años atrás el acceso a la actividad deportiva y cultural solamente lo tenían ciertas élites sociales entonces esta sociedad que en gran medida ha crecido bajo esos valores y que hemos hecho una sociedad bastante solidaria aunque a veces no lo parezca pero uno entiende que grandes estos impulsores han sido estos clubes barriales entonces a partir de de eso bueno ahí no hay ningún lucro que busca estos clubes entonces vemos la posibilidad entre todos que tengan esta posibilidad de no pagar alguno de esos impuestos y el tema de la educación especial es solamente uno de tiempo fue una herramienta de la gente ¿no? y la verdad que el gran trabajo lo hacen los padres de los chicos los chicos que que están buscando la posibilidad de seguir teniendo un lugar de estudio y de contención a partir de de su problemática y y los profesores y la la comunidad que está alrededor de ellos ¿no? en acompañándolos así que es lo mínimo que podemos hacer cuando cuando existen estos estos sectores de la sociedad que necesitan tener el apoyo si no este sería el mundo de la selva y verdaderamente creo que no podemos llegar a eso Claudio pero vuelvo a decirte lo agradecemos porque no queremos vivir en el mundo de la selva y no todos tienen esa sensibilidad tan a flor de piel como la tuya para para inmediatamente ponerse a disposición de las familias tanto hablo hablo de lo de la educación especial como con relación a la a los clubes de barrio que cumplen una función esencial en nuestras comunidades en la trama social para para ayudar a tantos pides fue hablado con muchos padres que incluso desesperadamente piden sáquenlo de de la computadora denle alguna actividad física que contengan y y son esos espacios esos espacios populares donde nadie pretende que salga un mes y un maradona pero que desarrolle que desplieguen cierta relación incluso con sus con amigos con compañeritos compañeritas es muy importante y entonces queremos celebrar esas iniciativas tuyas Claudio y y felicitarte por tu labor sabemos que vos ahora sos candidato a diputado nacional pero que seguirás siempre bueno con una mirada sobre la ciudad si ya uno está en un lugar que que va a ser muy difícil de ingreso pero para mí es un honor estar en una lista de de un partido político porque en esto hay cierto sector también que se la pasa no dando el verdadero valor a lo que es la la política y la la forma de tratar de modificar nuestras sociedades es la democracia ¿no? y más allá que sí que hay ejemplos de de algunos integrantes de partidos políticos diputados senadores que tal vez no es no son no son lo deseado yo creo que toda persona que que está de alguna manera intentando modificar la sociedad para hacerla un poco más justa desde desde la actividad democrática y por tanto desde la política es algo que es importante entonces nada uno seguirá trabajando para que esta sociedad como dijimos antes trate de ser un poco más justa tal vez estos cuatro años me tocó desde la legislatura y lo que vendan será desde el llano y bueno y ahí estaremos como estuvimos siempre Claudio lamentablemente ya tenemos que ir despidiéndote pero para porque viene la tanda pero que es rigurosa no obstante justo sobre la hora te quiero preguntar hoy vas a estar en la noche de los museos allá en la ESMA en la ex ESMA si hoy de siete a una de